Gracias por la sintonía, el cuadro conecta, conecta con la información. Soy Johanna Duerger, es un placer informarte. El director del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil garantizó que todos los útiles y los alimentos de los escolares del sector público están garantizados. Víctor Castro, director del INABIE, sostuvo este domingo que hasta la leche de los estudiantes ya se encuentra en los centros escolares del estado. Mañana lunes comienza oficialmente el año escolar 2023-2024 que contará con 193 días equivalentes a 40 semanas de clases para los estudiantes. Hasta aquí este boletín de Central de Noticias, la invitación para que sigas disfrutando de nuestra programación. RTVD, tu televisión pública.